Bienvenido, Chanola, ¿cómo estás? Yo dije, no, más nunca. La actuación desde pequeño, o sea, que me dediqué para eso. ¡Ay! Muchas gracias. Que también estén mayas el cine. Sí, gracias, gracias. ¿Sí? Sí, de hecho, pues, ha sido una experiencia demasiado increíble y me encanta mi personaje, se llama Leticia. Leticia, claro. Y, pues, es una chica que es completamente lo opuesto a que yo soy. O sea, que Leticia ha sido una chica que nunca creció con... Es joven, o sea, tiene 16 años en la serie y ha hecho de todo. Incluso hasta estuvo en la, en la industria de la pornografía, en la vida real. Y, pues, me encanta ser parte de un show como ese. ¡Guau! ¡Maya! Seguida muy de cerca por Emily Platerito. Está consiguiendo el avenero. Ya siempre tuvieron el chance en su show. Mientras que no, él ahí está festejando felizmente. I love you so much. I love you. Really love me? Sí, sí, güey. Kiss me. Kiss me, sí, sí. Compadre. ¡Guau! 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 Y vamos a seguir apostando bien. ¡Postos! ¡Postos! Y los quiero invitar a jugar Pasa la Bandeja, junto con Birlán García y de Maya Semcir, Hansel Ramírez, aquí en Noches con Platanito. ¡Guau! ¿Listos? A ustedes les voy a decir la categoría, y la categoría es Professiones. Atención. Ok. Hansel, Emily. Ok. Eh, eh. Ah, chef. ¡Sí! ¡Pasa la Bandeja rápidamente, Noel! ¡Hasta allá! ¡That's how you do it! ¡Bandeja hasta el otro extremo! Ay, Noel. A plane and... Um, a pilot. Ok. ¡Sí! Ya lo dijo Emily. ¡Pasa la Bandeja! ¡A la Bandeja! ¡No! ¡No! ¡Lola Loyer! ¡Sí! Efectivamente, una... ¡Oh! Por lo tanto, el punto es para Birlán, de Lola y Platanito. ¡Yeah! ¡Lola y de Emily! ¡Vamos a cambiar posición y me dejan los dentes, por favor!